Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En este pequeño tutorial vamos a ver la aplicación GDMSS de la empresa DAWA. Por respecto al tema vista previa, como yo puedo ver las cámaras en vivo, en línea, en el celular. Recordemos que la nueva aplicación es DMSS, ya tiene algunos meses. Entonces nos están obligando a emigrar de IDMS o GDMS a esta aplicación. Ojo con esto, muchos grabadores NBR o DVR o XBR de los modernos ya no se puede, ya no permite, ya no permite configurarlo en este app. No se visualizan las cámaras, no se añade. Por eso es que les recomiendo que utilicen la aplicación DMSS. Este es un video del mes de octubre 25 del año 2023, se está terminando. Es la última versión que es la 1.99. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, me puedes escribir a mi WhatsApp. El objetivo es poder visualizar las cámaras. Puedo tener un grabador de 4 canales. Cuando dicen canales es igual a cámaras. De 8 canales, de 16, 32, etc. Entonces para poder visualizar la cámara, ya el técnico vino, me instaló, la tengo en mi celular. Sé que el app que es de la marca Dagua se llama DMSS. Pero yo quiero ver las cámaras de una forma óptima. Tengo dos formas de ver las cámaras. Puedo ver las vistas de las cámaras de forma de miniatura. O puedo ver las cámaras de forma de listado. Por default, default significa de fábrica, viene la primera opción que es vista de las cámaras de forma de miniatura. Entonces yo ya puedo, estando en dispositivos, en dispositivos, yo veo en la parte superior izquierda que tengo unos cuadritos. Esto viene a ser vista de los canales en miniatura. Y yo veo que tengo, es un grabador, otro grabador, otro grabador. Y puedo tener un listado. Si solamente tienes un grabador, un DVR, un NVR, un XVR, una cámara, vas a tener un solo dispositivo. Entonces cuando hablen de dispositivos, te están hablando de cámaras, te están hablando de grabadores, NVR, etc. Entonces tengo un listado de todos los grabadores que puedo tener de la misma forma, aquí en la parte superior izquierda, de miniatura. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La opción uno es que si yo quiero ver una cámara determinada, puedo desplazarme con el dedito. Voy avanzando, voy avanzando como que fuera una cámara de fotos, voy avanzando, me detengo donde yo quiero ver y hago clic. Hago clic con el dedo y con eso yo ya veo la cámara en vivo. Yo me puedo desplazar, estoy en Everal, me desplazo y hago clic. Yo me detengo. Estas son unas imágenes o unas fotos cuando estuvieron, la última vez que los viste. Si estuviste en el día, lo ves a color, si estaba en la noche, lo ves en blanco y negro, depende de la cámara. Y yo ya puedo ver la cámara en vivo, la cámara en vivo. Entonces tengo un pequeño atajo para poder seleccionar la cámara de una forma rápida, un interior o un exterior, para no ir a todo el listado. La opción número dos, con respecto a la vista en miniatura, es poder ver todas las cámaras. Yo con las cámaras, yo con cada una de estas pequeñas imágenes, yo puedo desplazarme y selecciono uno. Pero si yo quiero ver todas, todas al mismo tiempo, presiono reproducir. Entonces yo presionar reproducir, él me va a mostrar todos los canales que tengan ahí. Por default me van a salir cuatro, pero si yo tengo una cámara, un canal, un grabador de ocho o dieciséis, yo puedo presionar. Aquí yo presiono, este icono me dice cuatro, después me dice nueve y puedo ir cambiando y viendo todas las imágenes. Cuando son las opciones, vistas de las cámaras en miniatura, podemos determinar. Me permite visualizar las cámaras de forma gráfica, puedo coger como un atajo para seleccionar un canal determinado. Visualiza una cámara determinada, desplazándose con el dedito, hago clic y ya la veo. Puedes visualizar todas las cámaras con el icono de reproducción. Esa es la conclusión de ese punto. Con respecto ahora en el listado, yo al presionar, yo puedo tener dos ambientes, puedo tener visualización pequeña o puedo tener también en forma de listado. Si yo lo presiono, me va a listar todos los grabadores o si tengo un solo grabado, me va a salir un solo grabado. Pero yo veo que ya no tengo las imágenes o los canales en miniatura. Pero si tengo la opción de reproducción, si yo presiono en reproducción, me va a mostrar todos los canales, comenzando con cuatro. Yo puedo ponerle nueve, puedo poner etc. Visualiza todas las cámaras al mismo tiempo. Tengo cuatro, me sale por default. Yo para presionar aquí puedo poner nueve, etc. Y las opciones que están aquí son las más básicas. Que tengo como detener un canal, ejecutar un canal, cambiar el modo HD o SD. SD significa baja calidad. Por default sale en baja calidad. Entonces si tú lo ves media opaca, no lo ves muy bien la imagen, es posible que tengas en calidad SD. Al presionar este botón, te va a salir en HD y lo vas a ver mucho mejor. En el próximo video veo cómo podemos configurar la transmisión para dejar por default en HD y que no sea en SD. El parlante, para poder escuchar las cámaras que tienen con micrófono. Cuando es la X significa que no está activo. Cuando no está la X significa que sí está activo. Y aquí yo puedo cambiar de 4, 9, 16, etc. Puedo pasarlo de vertical a horizontal. Playback significa que si yo tengo abierta, por ejemplo, el canal número 2. Y yo quiero ver qué pasó en ese día. Yo puedo aplicar playback. El siguiente video es cómo ver hacia atrás. Si dispone mi grabador, unos parlantes, puedo hablarlo. Puedo grabar. Aquí voy a grabar en la memoria del celular. Y yo lo puedo compartir al Facebook. Puedo compartir al WhatsApp. Puedo tomar una foto. De igual forma, yo la puedo compartir a otro WhatsApp. Por dar un ejemplo. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial explicativo sobre el uso de esta app que es de la empresa Dawa. Saludos de Guayaquil, Ecuador. Ya se ha letrado. Total. Favor. La de понял. Gracias.